Y por eso quisimos interpretarlas, además el Álvaro me ayuda, también le gusta este tipo así. Y las ensayamos hace poquito para el cumpleaños de la Nicole y a lo mejor las letras no tienen mucho que ver con lo que siento hacia la Nicole o lo que la Nicole siente hacia mí, pero nos gusta esta canción. Gracias. 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 Gracias.